Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Tengan un día maravilloso? Bueno, el día está hermoso. Quería comentarles algo. Es que alguien me envió... Yo hice un video de quién es Anojito, cuando todavía no había leído muchas historias, etc. Yo tengo ya mis ideas claras. Bueno, y entonces me puso una noticia de una página llamada noticiasfrescas.com Bueno, esperemos sea verdad, porque dice que la publicación es del 6 de marzo de ahorita, 2019. Entonces dice, Mizuki habla tras el éxito obtenido en Italia. Keiko Nahita Hace más de 40 años que Candy Candy fue dada a conocer al público japonés bajo el seudónimo de Kyoko Mizuki. La escritora Keiko Nahita hizo llorar, reír y emocionarse a las adolescentes de aquella época con su historia de una chica huérfana que siempre logra sonreír más allá de la adversidad. En Italia, Candy Candy también fue un fenómeno. En los 80s se comercializaron productos relacionados muñecas, muñecas, artículos, álbumes, estampillas. Se publicó su versión en historieta y se creó una película con escenas reutilizadas de los episodios del anime. Aún quedaba algo por conocer de Candy Candy. La versión que la creadora de su historia había publicado en forma de novela. Tuvieron que pasar casi 40 años para que los italianos pudieran conocer las palabras que dieron origen a su historia de animación favorita. A raíz de su publicación de dos tomos y de la polémica desatada entre sus fans porque seguía siendo un misterio del destino amoroso de la rubia protagonista de Candy Candy, tuvimos unas palabras con su autora y esto fue lo que nos dijo al respecto. News Virali Italia ha recibido con furor la nueva entrega de novelas Candy Candy. Debe sentirse halagada por este recibimiento hacia su obra. ¡Qué corajita! Estoy familiarizada con el arte italiano. Me gusta su música, sus películas y su historia. Hace algunos años estuve ahí. Probablemente eso me acerca más a los italianos que sea a través de Candy. Esta comunicación me parece increíble. ¿Sorprendida por la polémica que se ha desatado entre los fans al no tener claro quién ha ganado el corazón de Candy? Candy Candy me ha dado mucho. Aún hoy en día tengo conversaciones imaginarias con ella y sé que es feliz viviendo con quien ama. Es por petición de ella que he logrado encontrar un nuevo enfoque para editar por cuarta vez esta novela. Desde antes de que el manca concluyera su publicación escuché los reclamos que me hacían llegar por haber separado a Candy y Terry. Esa separación era parte del recorrido y crecimiento de Candy que se había establecido previamente. Ella es como cualquier chica en el mundo. Como tal, experimenta diversas formas de sentir enamoramiento y amor y ese sentimiento especial que nos une a otra persona. ¿Estás satisfecha con dejar a sus lectores un final ambiguo? Los lectores tenían sus propios sueños. Yo no podía romperlos. Mi mayor motivación para escribir ha sido porque me gusta hacerlo. De haber escrito sobre esa persona que convive con Candy sería entonces otra historia. Candy Candy Romanzo y Candy Candy Letters son una secuela. No son secuela como tal. No es más que la historia revisada. ¿Cómo describir los sentimientos hacia cada uno de los amores de Candy? El amor por Anthony claro y limpio. ¿Cómo son los sentimientos de niños? El amor por Terry un amor juvenil y apasionado. Por último con Albert es un amor tierno apacible y profundo. ¿Y por esa persona? Candy es una chica que ha tenido que superar numerosas dificultades así que la vida la juntó a la persona que realmente ama debe ser tranquila y llena de felicidad. Entonces ahí entendremos al verdadero anojito. Vuelvo y repito. ¿Y por esa persona? Anthony un amor claro y limpio. Terry un amor juvenil y apasionado. Albert un amor tierno apacible y profundo. ¿Y por esa persona? ¿O se están preguntando por anojito y por esa persona? Candy es una chica que ha tenido que superar numerosas dificultades así que la vida la juntó a la persona que realmente ama. Debe ser tranquila y llena de felicidad. Bueno lo dejó a libre albedrío lo dejaron a libre albedrío como tal entonces significa que aquí no estoy describiendo a ninguno de estos tres personajes según yo según yo se dejan en la caja de comentarios su opinión al parecer esa noticia es nueva ojalá que sí y si no pues es interesante entonces dice el amor dice que la persona con la que Candy se va a quedar tiene que ser tranquila y llena de felicidad bueno Albert Terry parece que no está tranquilo ni lleno de felicidad por todo lo que lo atormenta Albert tierno apacible y profundo tierno apacible y profundo da a entender que es Albert para mí Anthony ya está muerto ya no puede con él un amor claro y limpio pero son los sentimientos de un niño pero ya Anthony no está y si con una persona tranquila llena de felicidad se refiere yo diría que es Albert porque es una persona que siempre está tranquila es feliz siempre sonríe parece que no tiene ninguna especie de trauma ni nada aunque podría incluso tampoco ser Albert por eso Anojito podría ser una persona externa a estos tres amores donde ella se encuentra feliz entonces decía ella los lectores tenían sus propios sueños yo no podía romperlos mi mayor motivación para escribir ha sido porque me gusta hacerlo de haber escrito sobre esa persona que vive con Candy sería entonces otra historia Candy Candy Robanzo y Candy Candy Leter no son una secuela no es más que la historia revisada bueno muchachos les dejo esa espina Dios mío pero si quieren saber lo que pienso bueno ustedes saben que yo estoy escribiendo una historia que se llama Candy Candy yo soy Anojito bueno hay más o menos mi intención es empezar a describir esto no lo he continuado pero tan pronto pueda lo voy a continuar mi pensado es dejar mi punto de vista que no tiene nada que ver con todo lo que ustedes quieren ay yo quiero a Terry ay yo quiero no 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 mi pensamiento no va por ahí bueno y justamente pues Keiko Najita ahorita está prácticamente describiendo quién es o sea a buen entendedor pocas palabras y bueno con lo que se respecta a mí es que si digo quién pienso que es entonces van a decir ay es Albert porque por eso te llamas el príncipe de la colina en tu canal Albert tiene una influencia muy grande en la razón sentimental de ella a futuro para mi concepto porque Terry ya quedó amarrado con Susana entonces dicen ay pero por qué Susana Marlowe muere o sea por qué tendría que morir bueno eso es un melodrama y ya las cosas después de que Candy está establecida ya no y no puedo contar mucho más de lo que yo pienso porque entonces van a decir ay entonces ya sé cuál es el final de yo soy enojito de este y Marlowe que está escribiendo jajajaja pero bueno muchachos ahí le dejo esa pequeña este pequeño dato que me pareció curioso esperemos sea en verdad la autoría y está publicado hoy 6 de marzo entonces está satisfecha con dejar a sus lectores con un final ambiguo los lectores tenían sus propios sueños yo no podía romperlos mi mayor motivación para escribir ha sido porque me gusta hacerlo bueno yo no podía romper los sueños dice ella ahí es donde ella no quiere decirles bueno gente no es Terry lo siento mucho ella lloró cuando dejaron a Terry y demás lloró por qué porque obviamente ella estaba haciendo un daño irreparable con lo que había escrito acerca de Terry y Candy y cuando empezó a escribir y llegó a la parte donde ellos se separaron pues lloró lloró porque ella sabía que eso era irreversible digo yo digo yo puede ser y bueno siguió escribiendo la historia ta 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 el que ha estado de principio a fin es Albert su príncipe adorado y al final volvió a encontrarse con su príncipe pero Albert podría no ser Anojito eso sí tenganlo presente bueno muchachos y lo único que ella hace al matar a Susana Marlow es avivar la llama y la esperanza de las Territanas lo cual me parece también un pecadito por todas ustedes pobrecitas pero Anojito no tiene nada que ver con ninguno de estos personajes ya lo verán en mi historia que mi criterio y mi concepto yo creo que tiene mucho que ver y ahora como ella está escribiendo aquí está declarando creo que mis ideas concuerdan un poco con las de ella bueno que tengan un hermoso día Dios los bendiga jajajaja